Hola muy buenas a todos y todas soy Prince Jaume y estamos aquí inaugurando un estilo de vídeo que no había hecho nunca ni siquiera me había planteado hacer un vídeo así pero hace ya unos meses bastantes meses la verdad ya no me acuerdo cuando fue un suscriptor me envió un mensaje privado por youtube me dijo Prince podrías hacer un vídeo estilo así narración en el que cuentes lo que tú piensas que va a suceder en el futuro en el wow que va a pasar que expansiones van a ver más más que nada así entonces la verdad es que a mí me pareció una buena idea es una buena idea comentar a ver las futuras expansiones de que irán que creo yo que pasará comentar un poco lo que falta por ver aún en aceroz y tal así que pues me decidí a hacer un podcast estilo podcast como cualquier revista online o cualquier programa de radio no entonces como voy a hacerlo estar yo solo no habrá ningún invitado especial como digo como será un podcast lo que haré es bueno el vídeo se podrá ver a lo mejor hay trocitos de vídeo que pongo puntuales pero no hará falta mirar el vídeo en sí solo escuchar la voz por eso os voy a dejar en la descripción un link de descarga de lo que es el vídeo pero en formato mp3 para los que lo queráis escuchar en lo que sea en un móvil o en una tablet o en lo que sea que como después eso como es un podcast pues no hace falta ver el vídeo y decir también que si os ha gustado o sea si os gusta este vídeo estilo podcast y tal me gustaría también hacer otro pero más adelante tengo entendido que la blizzcon tengo que apuntado es el 8 de noviembre yo pienso casi seguro que en la blizzcon de este año habrá el típico anuncio de estos in game de la nueva expansión de world of warcraft por tanto tenía pensado hacer otro tipo vídeos tipo podcast después de la blizzcon comentando que me ha parecido y tal y trayendo unos amigos así como invitados que también opinen y no sólo sea mi opinión no vamos a ser egoístas no pues bien yo me he hecho que un poco un orden de lo que quería hablar y bueno básicamente futura expansión básicamente va a ir de eso de la futura expansión pero me he hecho un orden no para contar para narrar la información un poco la futura expansión todo tiene pinta de que vaya a ser la legión ardiente no obstante mi opinión personal parece un poco contradictorio porque porque pienso que la legión ardiente recordemos la legión ardiente y apareció en the burning crusade en the reyende tal y cual el retorno de la legión ardiente parece más una expansión para cerrar ya en el world of warcraft cerrar sea la última expansión ya de la historia entonces me parece eso bueno me parece un poco contradictorio que todo apunte a que sea la siguiente expansión pensando yo que será la última pero bueno vamos a hacer así un recuento un repaso a lo que nos queda por derrotar a nacer oz y a lo que nos queda por explorar y después os diré pues lo que yo pienso porque pienso que la siguiente expansión será la legión ardiente o lo que podría pasar que no sea eso vamos a partir de que todo lo que voy a decir lo que los bosses tal y cual que sean cosas que ya hayan aparecido directa o indirectamente en la historia de world of warcraft si en la siguiente expansión se inventan lo que sea una una isla hundida en el fondo del mar que tiene una nueva especie que son lámparas mágicas gigantes pues yo que sé eso eso ni lo puedo predecir yo ni ninguna persona que esté bien a la cabeza la verdad así que bueno vamos a empezar por los jefes jefes que ya han aparecido en la historia que aún están vivos y que nos faltan eliminar tenemos en primer lugar a azshara bueno yo voy a ir también explicando narrando un poco así no muy extenso quién es cada personaje por si alguien no lo sabe azshara fue una la reina fue la reina de los altonatos de los elfos de la noche así que practicaba magia y fue transformada en naga por tanto estamos hablando de la líder de los naga no hizo acto de no muestro señales de vida hasta cataclysm que hizo pequeñas apariciones pero desde entonces ha estado siempre oculta prácticamente por tanto tenemos tendríamos una voz importante es azshara que tiene más de 10.000 años que tenía una relación de odio con malfurión sobre todo y tirande que los conocía y dan también pero está muerto no y tendríamos a azshara y a todos los naga no eso sería sería un punto de inflexión bastante importante que luego os comentaré que se podría sacar de ahí pero vamos a continuar también tendríamos otro boss tendríamos a neptulón recordemos que neptulón es uno de los señores de los tenientes elementales perdón y que había en aceroz y que estaban a las órdenes de los dioses antiguos en de los que quedan pues ragan horror ya está muerto lo derrotamos en cataclysm por segunda vez pero esta vez ya está muerto tenemos alakir también muerto terazane que terazane es buena está en infralar es buena y neptulón que yo no sé es que realmente como estos de blizzard se pegan esas rayadas que hoy es bueno y mañana es malo no sé muy bien si neptulón será bueno o malo en cataclysm hizo acto de presencia y no tenía buena cara la verdad pero no sé yo pienso que sí que lo sacarán como malo un boss más total para matar otro bicho raro pues lo meterán creo yo si os fijáis tiene bastante relación neptulón con el anterior boss con aciaran los dos son del mar así que bueno no digo nada también tendríamos los dioses antiguos recordemos se teoriza es que esto ni siquiera se sabe vale esto ni siquiera se sabe pero se teoriza que hay cinco para mucho todo el mundo dice hay cinco hay cinco hay cinco oficialmente no lo sé seguro pero creo que ningún momento brisa ha dicho que hay cinco dioses antiguos por tanto bueno yo siempre digo que hay cinco la verdad yo siempre digo que hay cinco también se dice que uno murió en la guerra en la guerra de los ancestros que lo mataron los titanes pero bueno vamos a contar tenemos yoxaron tenemos cezún y luego de los tres siguientes que supuestamente como digo existen se conoce se el nombre de enzoz que se dice que es el posible dios antiguo que corrompió hacia que transformó a shara en los naga que corrompió a la muerte o sea estamos hablando de de un dios antiguo bastante importante y que es el responsable de la pesadilla esmeralda que para que no lo sepa que también lo comentaré después la pesadilla esmeralda es un por decirlo de alguna forma un ejército por decirlo de esa forma un ejército que ataca dentro del sueño esmeralda como si dijéramos los malos del sueño esmeralda vale y que dicen por eso que también es el creador de la pesadilla esmeralda que puede ser también puede ser de los otros dos supuestos dios antiguos no se sabe nada de algunos dicen que está en costa oscura otros que están que está en arriba de entrañas pero oficialmente no se sabe nada vale entonces por eso para derrotar pues tendríamos los tres supuestos dios antiguos de uno que está claro que existe detrás que es en Zod y bueno continuamos continuamos vamos a ir ya pues bueno no mejor os voy a comentar también a mayev vale mayev si bueno los que no hay un hay un vídeo de la historia de mayev así que quien no lo haya visto que esté ya entrando al vídeo y que lo vea y dándole me gusta sobre todo bueno lo que decía mayev termina loca la partida después de lo de ilidan ataca a malfurión tal y cual asesina también a elfos de la noche con lo que desde entonces no se sabe nada de mayev yo pienso pues como va como nectulón la podrían sacar perfectamente como como una voz más siendo una elfa de la noche también podría tener relación con acciara si se vuelve loca y tal no lo sé la verdad es que la historia de mayev es un poco no sé pero está ahí sabéis está ahí y puede aparecer y aparecerá seguro porque ser algo tiene blizzard es la reutilización de todo eso es lo que caracteriza a blizzard vale ahora sí ya nos vamos a continuando con los bosses pero nos vamos a ir más lejos hacia la legión ardiente los que tenemos aún por derrotar y tal tenemos en primer lugar a kill jaeden muchos creen que quitar en está muerto por por bueno por la furia de la fuente del sol no el último parche de burning crusade pero no kill jaeden está vivo en la raíz de esta de la última banda en lo que haces es debilitarlo por decirlo de alguna forma para que no entre porque está está siendo invocado en la fuente del sol está siendo invocado para entrar en la feroz por lo tanto tú intentas que no entre no lo matas sino lo devuelves hacia donde esté que no se sabe vale entonces kill jaeden está vivo y es un boss vamos perfectamente podría ser el boss de una expansión no creo no creo porque ya ha parecido pero es es uno de los más poderosos jefes que nos encontraremos de aquí al final del guau es de los más poderosos eso se ha asegurado asegurado continuando con la legión ardiente tenemos a bar y matras vamos a recapitular un poco bar y matras era ese señor del terror que estaba siempre que ha estado siempre en entrañas al lado de sylvanas hasta wrath of the east king y en la misión esta de la batalla por entrañas se revela que se revela mejor dicho que bar y matras no está a favor de de la horda mucho menos de sylvanas y si recordamos al final de la batalla por entrañas cuando estaría luchando contra él no lo matas tampoco sino desaparece misteriosamente no sabes que ha sido de él sólo se oye que responde a una misteriosa voz vale una misteriosa voz que resuena por una especie de portada creo que era que le dice o no sé qué le dice que me ha fracasado lo típico vamos pero vamos que está vivo y es un importante personaje quién podría ser esa voz pues perfectamente podría ser el líder de los señores del terror que es mefistroz sí sí mefistroz no ha aparecido creo que en warcraft 2 no no sé muy bien pero existe hay un líder de los señores del terror y existe se llama mefistroz también puede aparecer es un voz pues que si es el líder será más fuerte así que perfectamente puede ser el boss final de una raid y siguiendo a los señores del terror también tenemos a malganis sí señores malganis un personaje que han matado 50.000 veces y continúa vivo en warcraft 3 si recordamos arzas cuando se empieza a volver loco le mete una mazaza un mazazo de estos y lo revienta parece que esté muerto luego se en warcraft 3 king nos damos cuenta de que no está muerto que estaba poseyendo a un líder de de estos de la cruzada escarlata o no sé qué escarlata no me acuerdo muy bien pues bueno estaba poseyendo a uno de esos no líder uno de los importantes no sé cómo se llamaba y está vivo y tú cuando vas a por él teóricamente se está preparando para para vengarse matar a arzas también pero bueno tú vas le revelas que realmente es malganis que está poseyendo a un humano y se va está vivo está malganis está vivo aún que también es un boss a tener en cuenta y después tenemos también a azgalor que sería vendría a ser el líder de los señores del foso antes era manoroth está muerto lo matamos también en cabezas del tiempo pero estaba muerto ya de hace muchos años lo matamos ahí no perdón lo mata fral lo mata fral también estaba magderidon que lo matamos en tierra yende pero bueno aquí está azgalor que sería el líder o sea también bastante importante hay muchos más personajes así que pudieran aparecer como bosses pero yo os he mencionado los que me parecen más importantes también porque no decirlo de los que más me viene a la mente los que más digo hostia estaría guapo que saliera estaría bien que saliera este o tal y no voy a cerrar este apartado de los jefes que pueden aparecer sin antes mencionar a uno que está ahí que sigue estando ahí que muchos pensáis que ya ha desaparecido que fuera ya pero que siga sigue estando ahí y que aunque yo piense que este personaje nunca va a aparecer otra vez como vos otra vez creo creo que para aparecer como aliado luego os comentaré lo que lo que creo yo que aparecerá o sea que creo que hará pero sigue estando ahí y es bolvar bolvar for dragón el rey ex anime rey ex anime está bueno el casco de neve azul se lo puso bolvar pero está ahí está vivo en raza norte recordemos que en la cinemática final realmente le dice bolvar le dice a tirión que no se le cuente a nadie por tanto en todo hacer o en la historia actual de hacer o los únicos que saben que rey ex anime sigue vivo es tirión humano este abuelo que salía en la cinemática del final que posee la crematoria y los héroes de hacer los que lo derrotan es decir lo conoce en la historia sólo tirión y luego el público que seríamos nosotros no conoce nadie más ni fral ni bar nadie sabe que rey ex anime así que vivo por tanto sería un factor sorpresa bastante bastante detonante para salvar una batalla que estaría muy guay y luego os comentaré lo que creo yo que aparecerá la posible relación y que me gustaría que apareciera la verdad bueno vamos a continuar dejando ya los bosses aparte porque claro una expansión no se centra solo en sus bosses sino también y bastante importante los nuevos lugares por explorar no estaba claro que en the burning crusade iríamos a tierra yende que serían las partes de draenor juntadas estaba claro también que en wrath of this king iríamos a raza norte que se veía en warcraft 3 con cataclysm y yo no no tenía tan claro porque claro no sé no eso de reforma de febrero y tal pues no no me veía en la mente con pandaria estaba claro que iban a explotar lo de los pandaren no se sabía claro si lo harían pero cuando anuncian ya pandaria se sabe que va a aparecer un continente nuevo ahora la siguiente expansión que pueden explotar que podemos ir a explorar porque ya no queda tantas cosas en aceroz y que os voy a decir más o menos lo que también me viene a la mente que que puede aparecer no como territorio principal de toda una expansión entera de un continente como espandaria o raza norte o terrayende pero sí que pequeñas zonas también que pueden aparecer en un conjunto hacer una expansión como pasó con cataclysm vale en primer lugar y como os comentaba anteriormente con naziara tenemos los naga que están bajo el agua vale tienen su capital que se llama naz hatar que está supuestamente debajo del remolido de la vorágine por tanto tendríamos una ciudad capital importante y sus alrededores a los naga han vivido 10.000 años deben de tener allá abajo ya lo vimos en bashir no en cataclysm una zona de la super grande debajo del agua pues imaginaros podría aparecer un mapa gigante totalmente debajo del agua con ciudades tal y cual muy antiguas y nuevas que actualmente vivan los naga allá abajo así que tenemos ahí una zona que yo diría que casi seguro aparecerá en un futuro para explorar y creo que lo que hicieron con cataclysm fue como como una prueba para hacer ya más adelante un mapa más más grande más sólido debajo del agua incluso a lo mejor podrían incluso algunas zonas elevarlas y sacarlas del fondo del mar vale otra zona recordemos que antes de cataclysm había muchas zonas cerradas que estaban ahí estaban físicamente en el mapa pero decías quiero ir quiero ir no puedo pues hay aún una zona que yo sepa que yo he visto así queda una zona concretamente reinos del este que están en el mapa y aún no se puede ir donde es si os fijáis en tierras de la peste del este arriba de lo que sería stratholm hay una zona que da al mar que no es muy grande la costa mejor dicho que está en el mapa como una zona diferente y a la que no se puede llegar si por arriba no puedes porque está instanciado que serían las tierras fantasma y por abajo creo que una persona llegó con hacks y tal y estaba sin programar había como una costa así pero estaba sin programar por tanto es una zona que bueno está ahí que en algún momento pues supongo que programarán otra zona de aceroz serían las islas del mare magnum que hay creo que había por abajo de la vorágine había dos o tres islas que creo que tenían pensado implementar su para poder ir hacia allí en cataclismos pero como se pusieron tan vagos no utilizar con cataclismos no lo introducieron pero están ahí son dos islas que pueden hacer como han hecho siempre con todas las zonas no son primero pequeñitas luego lo sacan y de repente se ve que comen ahí 50 aperit suisse y se hacen gigantes estas islas entonces están ahí pueden aparecer y de aceroz bueno de aceroz también no soy acero de aceroz pero bueno si también aceroz teníamos el sueño esmeralda tenemos el sueño esmeralda que perfectamente podrían centrar el sueño esmeralda en una expansión como llevan diciendo desde los inicios del wow es yo lo veo un poco que no vende lo del sueño esmeralda creo que no vende pero lo podrían para los que no lo sepan el sueño esmeralda sería como la recreación de aceroz conservada desde sus inicios puramente sin los destrozos de la guerra tal y cual sino todo en naturaleza está como he dicho antes invadida por la por la pesadilla de emeralda que serían los malos que estaría capitanada por por mira por mira otro bosque antes no lo he dicho por los xavios no los xavios es el primer sátiro y que más tarde es convertido en árbol si no recuerdo mal por malfurión tempestira en el sueño esmeralda por tanto tendríamos la pesadilla esmeralda y tendríamos de enemigo principal a lord xavios si no hay otro es una posibilidad es una posibilidad que luego ya comentaré en lo de al final de hacer este estas partes os comentaré un poco lo de las expansiones lo que yo pienso vamos a dejarlo aparte y vamos a continuar ya no se me ocurre nada más de aceroz que se pueda explorar así que vamos a ir fuera de aceroz fuera de aceroz que yo creo que será el futuro la verdad creo que será por donde van a tirar pero bueno primero tenemos argus otro planeta distinto a aceroz que se desconoce si fue destruido o no vale o sea vamos a recapitular un poco como hago siempre argus fue el planeta principal donde vivía en los dryneis anteriormente llamados heredar fue invadido por sargeras que fue cuando pues convenció a los heredar para que subieran a su legión los heredar que no quisieron se separaron se rebautizaron como dryneis y se fueron a vivir a draenor que es ahora aterrayende no pues bien argus no se sabe porque los dryneis se fueron antes no se sabe si si fue destruido por la legión ardiente o sigue en pie el planeta sinceramente pienso que argus continúa estando continúa existiendo porque creo que lo pueden explotar y que seguramente sea la base principal de toda la legión ardiente creo que ese ese planeta está totalmente invadido que ya no queda rastro de vida rastro de fuerzas que puedan luchar contra la legión ardiente por lo que creo que es un destino bastante bastante guay si lo introducieran como digo yo en una futura expansión argus promete la verdad es que de todo lo que pueda pensar yo que pueda aparecer argus creo que tardo no tiene que aparecer porque si no ya no sé de dónde van a sacar más territorios pero bueno vamos a continuar tenemos otro territorio bastante poco probable o casi nulo pero bueno voy a mencionarlo por si acaso si os acordáis que reyende son trozos de draenor unidos podrían aparecer podrían porque claro hay mucha gente que dice ya veis retocado todo reinos del este y calindor no para que no fuera como era el wow classic que daba asco levear y entonces dicen claro rasga norte este también ya con las misiones más dinámicas luego tienes las de cada que también son dinámicas las de pandaria también un poco más el cáncer es terra yende entonces había mucha gente que decía pues la siguiente expansión que la centran en la legión ardiente y que remodelen las misiones de terra yende remodelen terra yende lo actualicen de cómo está él y de muerto tal y cual no sé qué podría ser podría ser una posibilidad muy bajista yo creo que no que remodelen de este terrayende que lo hagan como es ahora mismo y que encuentren más trozos de traenor y los unan poder puede ser pero yo creo que no creo que no lo van a que no lo van a hacer como mucho retocar algunas zonas de terra yende sí que creo que lo podrán hacer y lo harán pero una expansión no se centrará en eso yo no no quiero meterme en nada pero creo que no luego tenemos el panteón el panteón era la selección de los titanes más fuertes que había en la parte en el grupo de titanes por tanto lo bueno los titanes recordamos que iban de mundo a mundo estaba diciendo el cosmos donde había caos tal y cual deben de tener una base digo yo no no me miran ahí flotando en el espacio supongo que tendrán una base el panteón que se podría llamar panteón también la verdad como en la antigua grecia o incluso en roma no el panteón de la gripa de roma creo que podríamos ir en una expansión como digo enfocada ya no sólo a la región ardiente sino también a los titanes ir a donde viven los titanes al panteón compaginando un poco los territorios y tal puede ser pienso que sean los titanes los que vendrán a ceroz y no al revés pero bueno hasta ahí también os quería mencionar no es un territorio no es un territorio en sí pero podría parecer otra dimensión otro planeta o bien dar más credibilidad al poder ir a Argus por una pequeñita historia que mucha gente ya no recuerda pero que sí que existe y que pasó un cual que las dos os lo voy a contar cuando entráis en ventormenta veis ahí grandes esculturas tal y cual alguien se ha preguntado quién coño son los héroes esos que salen al inicio de ventormenta porque nadie los conoce si no me equivoco todos todos ellos son héroes vale héroes de una expedición de la alianza que fue enviada a draenor antes de que de que estallar de los cuales destacó a dos personajes del grupo estaría tura lyon y alira virisabeloz el primero un poderoso paladín que se formó junto a úcer la segunda una de las hermanas de silvanas un humano una elfa de sangre vale porque están ahí según cuenta en el worldcraft 2 esta expedición que fue enviada a través del portado oscuro a draenor tal y cual antes de que en erzul abrieran los portales y colapsar el planeta se quedó atrapada allí porque porque fue en ese preciso momento cuando empezó a destabilizarse los portales que había en erzul empezó el planeta a irse a la mierda y nos nos cuentan más tarde en the burning crusade que en la expedición estos dos personajes siguen vivos que antes de que el planeta estallara se metieron por un portal que uno de los muchísimos que había en erzul se metieron por ahí y no se sabe dónde están nunca se han vuelto a saber yo pienso pienso y estaría bien como forma de introducir una expansión que están en argus que podría haber en argus un bastión así muy defendido y tal de alianza que estarían pues los de la expedición esta podría ser otro planeta así pero le pega que estén que estén en argus estaría bastante bien estaría bastante bien recordemos que estos dos personajes vale turaleon y alira tienen un hijo un medio elfo que se llama arathor y que está en the burning crusade y no recuerdo mal en la península de fuego infernal esa calle principio y por tanto están vivos y creo que le dice catgar a arathor que sus padres están vivos nos lo recuerda en the burning crusade y tal por lo que como he dicho antes hay muchas cosas que parecen indicar que la siguiente expansión será como os digo de la legión ardiente pero es que hay otra cosa que me ha dejado para el final que es cuando en pandaria estamos hablando con con uracio el hijo de a la muerte el que seguramente ya casi sellado será el sucesor de del vuelo negro porque no es de corrompido nos habla nos empieza a hablar de que hay una amenaza que se cierne sobre hacer bastante más grave que la lucha entre la alianza y la puerta y no sale hacer otro planeta así y empiezan a caer ahora voy a ver si puedo poner el vídeo los que no escuchéis en vídeo pues entrar un segundo en el vídeo lo veis el minuto 28 y 29 se puede ver como el planeta para como el planeta empieza a caer como si meteoritos así a los fuegos fatua a los juegos de brujo por lo que también es como soy un guiño diciendo a la legión ardiente está ahí está ahí y aparecerá eso seguro vale pues ya se ha comentado todos los puntos que quería comentar entonces futura expansión vale vamos a vamos a plantear lo que creo yo que piensa blizzard no estamos a nivel 90 ahora mismo ministro pandaria está claro que no ha sacado una expansión de 10 niveles como antes sino de 90 95 95 yen tienes un número perfecto redondo total para cerrar ya que no se pueda seguir subiendo de niveles y ya terminar aquí igual de partas convertirlo en free to play y todo lo que quiera por lo que creo que quedan dos expansiones hasta el final de world of warcraft creo que quedan 24 años bueno contando este si hace una expansión de dos años que seguramente sí pues quedan 5 años antes de cerrar por lo que se me hace raro vale se me hace raro que la siguiente expansión sea de la legión ardiente ¿por qué? pues porque si la expansión se centra en la legión ardiente el jefe final que no os lo he comentado antes porque es el principal pero vamos todo el mundo lo sabe que sería sargeras ¿no? sargeras es el líder de la legión ardiente es el tío más bestia más poderoso y más tal de lo que quieran decirle todos los adjetivos que te pasen por la cabeza de todo el de todo worldcraft ¿no? es el más poderoso es el titan los titanes son los más poderosos él era el mejor de los titanes encima corrompido o sea es es el más fuerte de todos por lo que yo siempre he pensado que el wow se cerraría con con sargeras ahora también hay una especulación vale os lo voy a comentar aunque yo creo que no será que no será así pero os lo voy a comentar para que lo sepáis hay una especulación que dice que posiblemente sargeras no sea el último jefe final de wildcraft sino que sean los dioses antiguos pero no tal y como los conocemos recordemos que aunque yoxaron y cezún los derrotamos no está lo que dice la gente lo que dice en internet lo que dice la historia del wow es que no llegan a estar muertos sino que tú derrotas a una extensión de los dioses antiguos por lo que se comenta dicen dicen muchos foros tal y cual que por eso sargeras no sería el boss final sino sería el boss previo a la expansión final que se centraría en los dioses antiguos pero como pues aquí está el rumor este que yo no me creo que yo no creo que es así dicen que que cuando los titanes fueron a esto es el principio de la historia que realmente los titanes no fueron a hacer como un planeta más a poner cosmos a partir de un de cada uno que había un planeta más porque fueron había dioses antiguos habían criaturas malignas lo que en la historia no y pusieron el orden tal y cual no si no es eso lo que dicen es que los tanes viajaron al centro del caos al caos puro lo que provocaba todo el caos en el universo y se encontraron una bestia como ninguna antes que se llamaba aceroz vale o sea nos plantean que aceroz es un monstruo y que la única forma que tenían de conseguir derrotarlo era encerrarlo así que crearon una prisión de tierra fuego agua mar y aire alrededor de aceroz debilitado y formaron su prisión que más tarde pues se convertiría en un planeta y los dioses antiguos de dun y oxaron tal y cual serían como si extensiones de aceroz del monstruo que consiguen resurgir un poco y que todas las criaturas corruptas en aceroz son por culpa de lo oscuro de la oscura maldad que hay en el interior de aceroz cuaja la historia cuaja pues si la verdad es que tiene sentido pero es que sería un cambio muy abstracto muy radical para la gente que no sigue la historia eso sería un poco raro ¿no? derrotar a aceroz al propio planeta yo pienso que no pienso que no que la historia original es como es y que el boss final será Sargeras por tanto basándome en eso como decía me parece un poco raro que la siguiente expansión esté centrada en la legión ardiente de los bosses que os he citado pues Ashara estaba como pinchada en la legión ardiente antes de convertirse Naga recordemos que es ella junto con Xavius la que abre el portal desde el pozo de la eternidad para dejar de entrar a las argeras por lo que es una voz bastante relacionada con la legión ardiente o sea si aparece Ashara bajo bajo el fondo del mar puede aparecer Neptulón porque también está en el mar relacionado con Kilda Emen con Vallenastras, Malgan y todos estos pueden aparecer perfectamente en una misma expansión que sería la de Sargeras porque están todos relacionados se han dejado lo que está más relacionado con la legión ardiente se lo han dejado aparte está claro que va a aparecer pero cuando pues eso es lo que eso es lo que no sé yo pienso que si se dejaran la legión ardiente para del 95 al 100 lo que sí que podría meter es lo del sueño esmeralda es decir lo que os he dicho rellenar un poco lo que queda en Aceroz la legión perdón el sueño esmeralda las islas estas lo de arriba de tierras de la piste del este y con el sueño esmeralda no creo que sea o sea es todo Aceroz pero no van a recrear todo Aceroz supongo que podría recrear una parte y decir que lo otro está ya invadido y masacrado por la pesadilla esmeralda yo sé cómo voy a meter eso el sueño esmeralda a una parte para ir a explorar pero no solamente eso sino también como como mirando hacia el futuro hacia la siguiente expansión lo de los Naga es decir la ciudad de los Naga y tal y cual que sería como si está ya a punto de llegar a legión está ya Chiara y tal y los Naga relacionados con la legión ardiente y empiecen a atacar y tal y cual y claro también Lord Shavius que está en la pesadilla esmeralda Lord Shavius era íntimo con a Chiara o sea era también un alto nato también tiene relación el sueño esmeralda con a Chiara por lo que perfectamente podría enfrentar una expansión en eso y la siguiente expansión ya la última la legión ardiente que hacia allá está derrotada bueno y podría empezar una invasión a Aceroz en la cual los héroes de Aceroz tienen que ir hacia Argus hacia el planeta donde está la legión ardiente para empezar a derrotarla allí porque por mucho que los derroten aquí como en la guerra de los Anciestros van entrando van entrando y no paran podría ser yo lo veo bastante posible este lo veo más posible que lo otro que lo que os he dicho antes y lo que os comentaba antes que os voy a comentar el rey exánime búlvar el rey exánime porque creo que no va a aparecer como otro boss más no principalmente porque vería muy muy rastrero muy 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 guarro que nos metieran y el rey exánime detrás de rey exánime que porque por música haya salido después a la muerte lo que regla el trueno y mierdas de estas rey exánime Arza siempre ha sido el símbolo de Warcraft también está Illidan pero es que el símbolo de Warcraft ha sido el rey exánime era el que todo el mundo pensaba que era el más fuerte que nos metan ahora otra vez a rey exánime aunque sea Bolvar y que le hayan cambiado el color de los ojos de azul a rojo veo muy 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 raro que nos metan a volver a rey exánime otra vez como un boss más por lo que yo pienso que si aparece será como aliado aliado rey exánime como un aliado y creo que podría aparecer podría ser yo siempre me imagino me imagino es una situación que estaría guay que lo hiciera ¿no? están ya todos luchando contra Sargeras ¿no? con esos aspectos que ya no tienen casi poder Titanes, todo a Cerro, de Alianza y Horda unida y que no pueden derrotar de ninguna forma a Sargeras cuando ya están ahí reventados ahí luchando en el fragor de la batalla ¿no? Sargeras convocan un hechizo que está a punto de destruir a todos en ese día de repente un destello así a lo lejos ¿no? y aparece rey exánime con su ejército de no muertos porque tiene un ejército no solo de Sargeras a Trayexánime tiene un ejército lo cierto es que pierde a peligro de poder porque en la fróngula está rota y tal se podía reforjar ¿no? así reforjaron las espadas de Aragorn en el señor de los anillos pero ¿por qué? ¿por qué me imagino yo eso? si recordamos no hay nada que odie más Nerthul rey exánime que la legión ardiente Nerthul fue creado por Kinja Eden destruyó su espíritu lo convirtió en la armadura que es y estuvo a sus órdenes de bastantes años hasta que Arthas llega se pone bueno se pone la armadura coge la frormur tal y cual y ya revela la atracción de la plaga a la legión ardiente por tanto podrían ponerse de acuerdo Volva porque quiere salvar a su gente quiere salvar a Ceroth con la parte de Nerthul que teóricamente estaba más reprimida gracias a Arthas podrían ponerse de acuerdo porque los dos quieren destruir a la legión ardiente y ir a ayudar a todo a Ceroth estaría muy guay y le pega mucho le pega mucho y no sé yo a veces le doy vueltas y digo es que si ese personaje me lo tocan de donde está tiene que ser para eso porque no van a sentar una expansión en rey exánime otra vez ¿qué es eso? ¿the return of the least king otra vez? no, no creo que lo saquen así y bueno creo que ya tengo, bueno ya se dice todo lo que pienso sobre el futuro ahora mismo del WoW en lo que se sabe con lo que se sabe mejor dicho en cuanto a mejoras, a nuevas cosas que añadan en la expansión es casi imposible adivinarlo más que nada porque no se sabe aún exactamente de qué va la expansión es lo que estábamos hablando, no se sabe aún pero si tendría que, si me dijeran que citar una cosa yo creo que en la siguiente expansión nos la van a vender como una remodelación de todas las razas jugables de classic a the burning crusade y bueno remodelación gráfica remodelación en las texturas porque vamos los humanos parecen monos, mira los trolls que no tienen pelo y los tauren ya no parecen tauren creo que los remodelarán y no solo como os he dicho no solo en textura y tal sino también en movimientos solo se compara los movimientos de los wargen o de los pandaren o goblins con los de los humanos, es que los movimientos son son robóticos con la voz de Dios y es algo que entra por los ojos en cataclismos la vendieron como la remodelación de la feroz creo que esta no tiene mucho más por donde tirar una profesión más, ya está visto una profesión secundaria más, también está visto yo creo que nos la vendrán con eso con la remodelación porque ya se empezó a comentar en cataclismo en visto pandaria incluso oficialmente dijeron que se estaban pensando que iban a hacer los humanos, los enanos al final no he hecho nada, no me extrañáis Blizzard no me extrañáis nada y creo que se lo han dejado en el tintero para decir sacamos la expansión y la vendemos con esto que entra bastante bien yo creo que lo van a hacer así no sé, ya veremos no me viene mejor dicho nada a la cabeza que puedan introducir así más novedoso como en otras expansiones así que lo dejo ahí así que señores y señoras creo que esto ya se ha terminado el podcast este el primer podcast que he hecho en el canal y que espero que no sea el último porque vamos a mí comentar así un poco más informal un vídeo pensando lo que creo que va a pasar tal y cual y sin poner la voz ahí guay de los vídeos de historias pues me gusta, me parece curioso y me parece bastante ameno la verdad así que como os he dicho antes si os ha gustado el vídeo haré seguramente una segunda parte de un podcast después de la VidCon comentando lo que os ha parecido y tendré la intención de traer algunos amigos tal y cual, hay que comentar también así porque no será como esto no será tan largo tan centrado en la historia y tal será un poco más que os ha parecido que creéis que pasará en el futuro como nos lo vendrá en este como no sé qué pues eso así que nada más me despido dale a me gusta si te ha gustado este podcast si quieres que aparezcan otros y bueno, suscríbete si no te has suscrito y también me gustaría que me comentarais abajo aparte de si os ha gustado si no, si queréis más si no queréis más alguna duda que tengáis también así de mejor dicho mira, hacedme preguntas los que hayáis llegado hasta el final si tenéis alguna pregunta de la historia de lo que sea hacedme las preguntas y si hago otro podcast independientemente del de de la BlizzCon me gustaría responder algunas preguntas que tengáis en mente y que nos hayan aclarado realmente en la historia o en lo que sea de WoW pero hasta acá de hacer preguntas yo me las apunto y en algún momento cuando tenga tiempo y haga otro podcast os las responderé ¿vale? así que nada más un saludo y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!